Sí, el caso es que no tenemos muy claro cómo, ¿sabes? Así que si nos podría echar una ayuda... ¡Ah! ¡Ah! Vale. A ver, espérese que sube un poco, ya me entiendes. Ahí, vale. ¡Ah! 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 No tengo el alfabeto en ruso ahora mismo. Mira a ver si te ha llegado. No, señor, ya sé que mi compañero está aquí al lado, ¿vale? Pero era para comprender una cosa. ¿No? O sea, creo que él sabe cómo... Pero... Vale, pero ¿te ha llegado o no te ha llegado? No. Vale, pues le envié... Pues alguien me debe una cerveza. No, no sé quién. No sé quién. Pero alguien me debe una cerveza. Sip... Te has fijado. Te has fijado que... Que aquí, bueno, en... Que... Tiene como un código. Eso... Eso te iba a decir yo, escúchame. ¿Qué código tienes tú? pues pon yo tengo este xp vale pues va a ser eso porque el mío es distinto ah pues entonces me tienes que pasar tu xp tu código raro vale pues te lo escribo espérate porque es complicado si no 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 si no te preocupes todavía tengo servilletas de cuando escribí mi nombre en blackwater ah vale hombre a ver xp 6 6 6 6 7 8 8 8 9 8 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 13 15 16 16 18 18 18 19 19 19 19 19 20 21 21 22 21 21 22 22 23 24 Al menos eso me pone. Vale, déjame probar a ver si... Ahora, eso quiere decir que persona que conozcas, persona que le tienes que preguntar el... ¿No? political sí 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 la Vale, a ver si ya te ha llegado, ¿no? A ver En efecto, funciona, está vivo Funciona perfectamente Vamos para la ciudad Sí, vamos Y ya no Y ya no me deben ninguna cerveza Ok En marcha Oye, ¿qué coño pasa en esta ciudad? Que está lleno de cadáveres Literalmente Ah, pues, entonces Si yo no sé a ver eso antes Yo qué sé Como que no paramos en esta ciudad, ¿sabes? Lo digo porque hay fosas comunes Ya, ya, ya Por eso preguntaba lo de los cadáveres Gente que va muriendo, pues como es un sitio que tampoco es muy importante o muy grande Pues a lo mejor los tienen ahí Bueno A lo mejor no tienen por qué tener algo Porque sí No, no hayuros No hayuros No hayuros No hayuros No hayuros ¡Gracias! 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 Ahora, también te voy a decir, un camino de estos a caballo relaja a cualquiera. Sí, no relaja. ¡Gracias! ¡Buenas Cristobal! ¿Qué tal? ¡Gracias! ¡Ay! ¡No me jodas! ¡Hostia! Bueno, a ver, estabas en Tumbleware, ¿no? ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, tirando al noreste, creo, hay un pantano. Sí, o sea, tiramos al norte, o sea, salimos hacia Valentine, a partir de ahí tiramos al este y luego al sur. Necesitaremos el carro porque... Sí, 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 sí. Podemos que sean pequeñas, sobre todo. Exactamente. No, no vamos a ir ahora, de todos modos, a lo de los que hay vanes. Va, vamos a estar un ratete por Blackwater. Así que estás a tiempo todavía. Los caballos más perezosos. Pues se paran y entre los dos estamos empanados. Sí. ¿Y qué te iba a decir? ¿A esta mujer qué le ha pasado? Pues no la... Eh... No la he visto. Es que ya no sé qué puede trotar. Entonces está muy cansado. A ver, es que... No sé si se lo ha despertado ya. Que se andan para encima. Voy. ¿Y está por aquí el chica? Vamos a ver si está... A ver si se está empezando por aquí Está... No lo sé... Ah... No me salía... No me salió... 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 Yo voy a mirar en la esta del médico... Que tengo que ver... A ver si tal... Va... Vale... Yo voy a mirar a ver si la encuentro... Es justo al lado... Así que... Vale... 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 ¿Quién es una buena chica? Esa es. Jueguitas por todo bien, ¿eh? Date, vale. Buenas. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video. Buenas. Buenas. A ver, tengo muchas cosas que explicarte. Sube al caballo. Tengo mi caballo aquí, así que puedo... Sube al caballo. Vale. ¿Eh? ¿A mi caballo he subido? Como ves, tengo... ¿Te necesitas un doctor? No, no, tranqui. Estamos bien. Tranquila, chíndelo, si querés. Estamos bien. ¡Hombre! No, no, estamos bien. Estamos bien. ¿Y Ale? ¿Y Ale? ¿Y Ale? ¿Cómo se llamaba? ¿Quién? 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 ¿Yo? Oh, ella. ¿Ivan, no? ¿Ivan y Ale? Exacto, Iván. Perfecto. Es que yo me acordaba. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Todo va bien. A ver, me secuestro un ratito, Iván, que le tengo que enseñar unas cosas, ¿vale? Adiós. Venga. Adiós. ¿Hay alguno que quería ser médico o algo? Es... No, no, no. No te preocupes por... Uy. Hostia. Que acabar se ha puesto tensa, perdón. No te preocupes por ese tema. No te preocupes por ese tema. Mi caballo es tonto, tío. Caga pa' atrás. Caga pa' dentro, cabrón. Venga. Nos vemos. Adiós. Chiquita. Vámonos, vámonos, vámonos. Sí, estoy chiquita. Déjame. Dale. Ese niño es mi compañero, ese es el que estaba diciendo, menos mal que no tengo que... Oye, ¿y ese giro tan extraño que ha hecho? Que por un momento me he perdido. Bienvenido a nuestro almacén. ¿Cómo que...? ¿Cómo que almacén? Para convenciones. ¿Eh? ¿Cómo que almacén? A ver... No, es que este no... ¡Cavarse libre! Que no te han puesto un sitio pa' ti. ¡Cavarse libre, hombre! Sí, tienes ahí. ¿Dónde? Pero, pero... Estas cuadras... ¡Ah! Pero... Es que ha dicho almacén. ¿El almacén es esto de aquí enfrente? ¿Cuál? Este... A ver, tenemos un almacén, una granja... ¡Ah! O sea, ¿todo esto es nuestro? Sí. Ah, pues... ¡Cavarse libre! Tienes casa. Y encima bebedero. Sí... ¡Cavar! Si es que cómo te cuidamos. ¡Cavar! Si es que... ¡Claro! 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 ¡Que alguien le diga a este hombre que está gritando! ¡Ven para acá! ¡Ven, dime! ¡Ven! A ver... El padre de... ¿De este? ¿Sí? ¿No? Cogió y nos dijo a un último minuto... Ahí nos llegó una carta de esa rara de los ricos. Ajá. Y todo eso que me parece una parnafelaria de cómo se diga. Las cosas que vino el señor y nos dijo... Eh... Toma... Eh... Aquí tenéis... El único dinero que os voy a mandar o algo así... Para que... Podáis casaros y hacer vuestra vida. No estoy a favor... Bueno, un montón de insultos hacia mí. De que es que soy una cateta, que sí soy de pueblo... Y ya sabes. Pues escúchame... Si esto es casarse, creo que me tengo que buscar una mujer. Sí, la cosa es que nos hemos mirado... Y nos hemos dicho... ¿Casa qué? Bueno... ¿Casa estabais buscando, de hecho? O sea... ¿Casa no? A ver... ¿Me entiendes? Claro, yo he cogido y le he dicho a este... Pues... Mira lo que... Te digo... Eh... Ahora nos renta más pillarnos una granja, tenerlo animalico... Y vivir tranquilamente. ¿Sabes lo que te digo? Y él me ha dicho... Pues también es verdad. Pues... Y entonces hemos pillado. El negocio este... Que en verdad es un negocio. O sea... Tenemos negocio... Granja... Aquí vamos a poder plantar animales... Ahí vamos a asemillarlos... Vamos a cosecharlos... ¿Sabes lo que te digo? ¿Voy preparando el hacha? No, 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 no... O sea... Aquí... ¿Vale? Eh... Aquí los plantamos... Joder... Criar... Crianza... Criar... Sí, eso... Los criamos... ¿Vale? Ajá... Y... Y luego pues nada... Los vendemos aquí mismo... ¿Ah? O sea... Claro que va a venir más gente a vender... Pero bueno... Vale... Eh... Una última cosa... Ah... Dime... Una última... Bueno... Sí... Tengo un nuevo caballo... Este... Este es especial... Quiere ser libre... Entonces yo le he dicho... Vale... Quieta... Ah... No lo sé... Es feliz... Eh... Es bonito... Te iba a decir que... Que más... Ah... Ya tenemos carros de caza... Bueno... Esa parte a lo mejor Alex... Me la ha contado... Hace literalmente menos de 5 minutos... Ah... Pues mira... Pues sí... Tenemos carros de caza... O sea... Pero es raro porque... Me la ha dicho como si me lo hubiese dicho antes... ¿Sabes? Y... ¿Cómo que tiene un carro? Porque es que le he dicho... Eh... Me han dicho una zona para cazar... Eh... ¿Cómo se llama? Caimanes... Ajá... Y entonces me ha dicho... Eh... Para eso... Bueno... Me lo ha dicho él en plan... Para eso necesitaríamos un carro... No sé qué... No sé cuánto... Y digo... Claro... Y es que un carro es caro... Y me dice... Es que lo he tirado el señor y yo... ¿Cómo que la señora tiene un carro? Eh... Pues sí... Tenemos un carro de caza... Que... Por lo que he podido comprobar hoy... Esta mañana cazando... Mientras cuidaba las vacas... ¿Qué? Eh... Caben como que 10 pieles... O sea... Eh... Da igual que sean grandes... Si... Eso parece... 10 son 10... Claro... Claro... O sea... Eso da igual... La cosa es que tiene un cupo de espacio... ¿Sabes? De signos... Si... Si... Claro... Claro... Los caballos pueden... Los caballos pueden entrar... Cuatro... Así que... Por eso... Y ese caballo sería potente... La verdad... Pues sí... Pues sí... Tenemos carro de caza... Tenemos esto... Que el ayuntamiento... Pronto nos lo... Nos lo dará... Y si más no me equivoco... Pues me voy a volver serio... Eh... Pues tú estás delante... De... Un médico... Encantada... Así que... Hacemos un trato... A los malhechores... Tú le partes las piernas... Y me las mandas a mí... Sabes que así... ¿Sabes? Claro... Claro... Si yo no sé... Eso es a lo que te refiero... Claro... Tú... 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 Tú haces eso... Y si hay algún malhechor así... Que tengo que curar... Pues... Te lo tanqueo ahí... Un poco... ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Dónde? Ahí... Ah... Pero... ¿Y cómo has visto eso? No... Es que he estado yendo a los trotes... Ahí de... En plan... Muchos trotes... Y he dicho que está pasando... Oye, es verdad... A ver... Yo... Yo desde aquí veo cabezas de caballo... Ah... Mira... Sí, no sé... Este es nuestro terreno... Espera... Desde aquí... A todo esto... Y esto... Aunque parezca que no... También es nuestro... No jodas... Pues claro... Pero... Es todo el cerco de la valla... Pero... ¿Cuánto din... Pero cuánto dinero os han mandado? Pues yo que sé... Para una... Es que ponía que era para una boda digna de su hijo... Pero... Pero en Londres... ¿Cuánto cuesta una boda digna? No... O sea... Pero... Escucha... A ver... A ver... A ver... Que sí... Que sí... O sea... Os ha dado... Para comprar... A ti un caballo... Un carro... Eh... Un terreno... Puto... Enorme... Ajá... Eh... Y además... Más adelante... Si todo sale bien... Eh... Lo de la armería... Me lo cuento por el camino... Sí... Le van a dar los papeles de la armería... O sea que... Pero yo no sé cuánto... O sea... ¿Cómo consideran ellos que es una boda? Para mí una boda pensé que era firmar documentos... ¿En teoría es eso? Pues no... Al parecer no... Hay que hacer no sé qué de... Eh... Mierdas... De fiestas... Y de pollas... A ver... Si hay juego de por medio... Me interesa... No... A ver... La carta respuesta que les he mandado... Les he dicho que lo agradecíamos... Pero que de momento no nos íbamos a casar... Y que aún así nos quedábamos con el dinero... Que no viene muy bien para vivir... No sé si se lo tomarán bien... Pero como hasta unos días no sabré nada... Días... Semanas... Pues ahí estamos... Oye... Eh... ¿Alex ha desaparecido? De hecho yo pensaba que el caballo blanco era Alex... Pero no... No era él... ¿Le buscamos? Ya eh... Venga... 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 Venga...